Vamos a llegar a los 1000 likes Falta poquito para los 1000 likes, gente El de Raúl no me lo sé, la verdad Y Efraín, ¿cuánto por el Whatsapp? Escriban en Instagram, gente, Alexia Ella ha dicho que le escriban en Instagram si quieren conversar con ella, ¿sí? Dios la es, es buena amiga Entonces si le escriban en Instagram, normal, con respeto Obviamente les va a responder, ¿no? Todo en stream es joda, gente, es chongo Es chongo ¿Vale? Gentita Y acá les voy a pasar los Instagram para que sigan Si quieren conocer acá Les voy a pasar ¿Qué pasa, amor? ¿Qué tienen? Los Instagram, ¿vale? El de Alexia es... La invitada de hoy es este Este es su Insta, gente, de Alexia Si la quieren seguir, ahí les paso Ah, sí, gente, está en privado, por favor, sean respetuosos Ahí lo dejo fijado, ¿vale? Ahí está Ay, lo me... Ese es su Insta, bebitas Se cree hábil, dice Se cree hábil Lo que pasa es que... Voy a ponerlo en público, creo Es de su Insta de Alexia, gente Ahí para que la vayan a seguir Si quieren, bebitos Buena punta, chiviri Está en privado, dice Pero ahí, pero la siguen y les... Si no, ahorita lo pone en público, ¿no, Fresh? Voy a... Que eres mi cuenta de OnlyFans Ah, tienes que aceptar, dice Ah, está en privado A ver, ponlo en público Lo tiene en privado, dice Manu, gracias... Oh, Ian, ¿en qué estás? Me dice, me... Me dice, viene mañana, pasado Déjeme florea, mano, ya Me has hecho la... Mi corazón Yo sufro de corazón, concha De tu madre Alexia, tienes... ¿Cuántos años tienes? 22, ¿no? 22 22, gente 22 añitos recién puestos Pensé que tenías 19, Alexia Vaya cera No, se te parece que no hay Dios, Eli ¿Cuál es tu color? ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Color de piel? Ya, Karen, me gustan los colores... Piel canela, gente Piel canela O sea, marrones Entonces Yo creo que el marido del chat es marrón Entonces, todos somos marrones Entonces, ahí Le gustan los marrones Yo no tengo 15 años Puede ser todo Alexia Uy, yo tengo 15 No, no, gente Cana No seas pendejo Pero si tienes 15 años, estudia Acaba tu primaria Entra DC, dice A ver, ¿qué estás? Ya, pero acuérdate bien No hables huevadas Estamos en Discord de... Directo Discord de directo Ya, gente Soy cartón ¿Me acepta? Chiquitos Únense a la familia De colaboradores Hermanos Tengo que hacer ese sorteo Sí o sí, gente Para colaboradores Ya, gente El Instagram de Yosel Y mi novia, gente Apóyenla Uy, 300, mira ¡Ale! A mí, 300 seguidores Llegará a mil gente A ver Patrón, tengo 17 Uy, puede ser, ¿eh? Yo tenía 300 Ah, si es que estaba Estaba sexualizado Pero no se actualizó Bueno A ver El de Yoselí es este Este de mi novia Gente No, no me huevié Oye Es que apareció ahí Cuando puse Yoselí Oye, qué feo Me huevié, amor Mira, acá estaba Perdón, perdón Gente, este de... Uy, amor Llegarás a los 13 mil En vivo Gente, apoyen a Yoselí Oye, en verdad 13 mil Yoselí que me trajo acá Su amiga para el show De hoy, gente Apóyenle en Instagram Ahí está Uy, ya Uy, ya Uy, ya Terrible ese patón ¿En qué está Mi CPP favorito? Mi leito de mi Sakura Pingón Unos causas ¿En qué está De patón? Ya, gente Que mi novia llegue De una vez a los 13 mil ¿Puede surf? Que no haya chibri ¿En qué está De ya En mi CPP? Obvio, en tu cancha Re marciano Que riso A ver ¿Llegarán a los 13K o no? ¿Llegaríamos? Me llegan Me llegan Faltan 40 y cuatro Ya, anda, gente Sí, qué desgraciado Se puso a otra En 13 mil K ¿En qué está Mi CPP? Ah, ya Quería presentarte Escúchame Este Este El de Jordán Este ¿Cómo se llama? Alexia, quería presentarte a Jan ¿Qué es Jan? Acá está en el chat Oh, el leito Leito, ¿me escuchás? Ah, mañana es sábado Ah, no, no Sí, tiene permiso Tiene permiso Te lo presento Jan Está en el chat acá ahorita Acá Quiere saludarte Dice Salúdala Jan, acá está Hola ¿Cómo estás? Jan El pre-sleep es Jeffrey, es lima No, yo soy de jipe No Ah Chocamos, chocamos ¿Eh? Te estoy presentando acá a Alexia Sí, ¿qué dijo? Hola Hola Alexia Hola Alexia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Enferma Mal A la COVID-COVID COVID-COVID ¿Qué es el COVID-COVID? ¿Cómo es el COVID-COVID? No, no, COVID no tengo Solo tengo un refriado Porque me hice las pruebas Pero igual, no Siempre protegida Claro, pues Siempre protegida ¿Qué pasa? Hoy, hoy El audio lo han editado Me voy a dedicar, hermano No No, este Amor, escuchame ¿Llegás a los 13.000? A ver, falta poquito, gente Uy No sé en cuándo 26, 29, amor 29 ¿Cómo sabes? 29, 29 ¿Cómo sabes? Acá, mi amor Vamos, gente Vamos, que yo solita Llegué a los 13.000 A los 13.000 Vamos, gente Apoyen a mi novia Que está, pero, recontra, chorada Un saludo a toda la gente Que está compartiendo el streaming Gracias, bebitos Vamos Faltan también Dejen su me gusta, gente Me divierte Si quieren que sigamos en stream Por favor Go, go, go Ven Go, go, go Vale, gente Go Falta poquito Falta poquito Falta poquito Ya, casi Ya, casi Creo que no se ha fijado ¿Sí lo fijé? Sí Te ha fijado, pesijita Llegas, amor Llegas Ahí está, ahí está Ahí está, gente Ahí está ¿Qué haces? Pasando tu insta, bebé Para que llegues, amor Igual la mayoría de la gente Te sigue, pes Sí, pues Creo que no llegas, amor No llegamos Es que no apoye ya No llegas, amor No apoye Queda tus pies Señe tus pies Oh, mano No manden huevadas De puta madre ¿Quién fue ese avi? La van a banearlo Se llama El papayero Se llama papayero Mañana Mañana se quedan sin chamba Lo veo enfermo Eso del pie, hermano ¿Quién le puede gustar el pie? No entiendo Es enfermo Eso es el tiche Pero huyaron Eso es enfermizo No es normal, ¿no? No sé Como si te gustaran las manos Claro Como si te gustaran una parte Pero mejor pues Dejó a prenderte Es otra cosa Ajá Yo lo veo más enfermo Que te gusten los pies de alguien Que te gusten los senos También es enfermo Yo pienso Que no ser enfermo Que te gusten las tetas Sí Bueno Las chicas dicen eso Está bien Pero a Jeffrey le gusta eso A mí me gusta la pinga No O qué pasa No, no Gente, no A mí De todo Yo sí Sí Pero es que Jeffrey Ya sabe que te gustan las pingas O qué pasa, Ian ¿Qué tienes? O Ian Te estoy esperando ¿Cuándo vas a venir? Te estoy esperando Acá tu Tu pollo a la brasa Te hemos guardado tu pollo a la brasa ¿Qué pasa con Chase? ¿Me contás? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Vale, brother Brother ¿Qué fue? ¿Cómo estás? André Los audios Me quieren cagar Dicen Brother Tengo que ser las casas Es que yo no uso redes Es que yo no uso redes Es que yo no uso redes Ay, qué mal Ay, quiero ver el de Juan ¿Cómo? ¿Esta rata? ¿Qué es eso? No, no Oye, ¿qué es eso? Amor, no, nada A ver Este de la robotina B de robotín Que salió en su video Me dijo ¿Cuál está mi flaco? Yo vengo atrás a más Si me entiendes Esa es mal Este de acá Mira Esa basura de robotín Me ha cagado ¿Por qué? Ya sigue, ¿no? Mira Sí, robotín me sigue Robotín cacho de 2.0 Robotín me sigue, güey Mira Robotín es infiel Con Jeffrey De Debarrio Dice, mira Me cagó, mira Jeffrey De Debarrio ¿Por qué? Robotín infiel Dime Te pones tu cara ahí Claro, pues Me lo he editado Me lo he editado Sí, pero eso Él hizo robotín El firme Sí, el firme Esa basura ¿Y por qué te hizo eso? No me dijo Ah, es que hablas con mi novia ¿Me dijo eso? Y sí, luego me has entrado Me ha puesto ese título Basura Y hablaste así nomás Hablaste así nomás Hablaste nomás Claro, qué profesionalismo Es chuleta Luego lo que Bueno Papá ya los sabios